Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey de Dios Master y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idol Master, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! Muy buenas a todos chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me vamos a comentar el avance del capítulo número 8 de Shumeso Toshi. Acabo de grabar Bokutachi, que no sé ni cuánto ha durado. Pero tengo que... Voy a esperar. Obviamente estoy diciendo que lo estoy grabando hasta el miércoles. Es lo único que encontré por el miércoles. Y que voy a esperar para Bokutachi el avance, porque va a salir un avance el viernes supuestamente. De 20 minutos. Ojalá. De 20 segundos. Así que, nada. Antes de que se me olvide. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, porque esto básicamente va a salir para el sábado. Así que... Bueno, pero está grabando el miércoles, así que... En fin. Bueno, para que os enteréis. Estoy viendo... Oresura. ¿Qué se llama así? Madre mía. Por cierto, antes de que se me olvide. Terminé Daigo Master's I.M. Ya lo he terminado el I.M. Por fin. Lo terminé ayer martes. Y me vi... La versión chibi es que se llamaba Watake Mini, algo así que se llamaba. Bueno, en fin. ¿Qué me lo he visto? Ya también me he visto. Y solo me queda ya, de Idol Master's, la versión chibi que Kiyu. Que es la que tenía que haber visto con Cinderella... Después de haber terminado Cinderella Games. Pero dije, prefiero ver primero la versión hombre. Terminé el método y el método que Kiyu de golpe. Ya me he terminado la primera temporada de Kiyu. Me falta la segunda y la tercera. Y por fin, sí. Por fin podré comentar Climax Season. La cuarta temporada de Kiyu. Por fin podré comentarla. Aunque estén por el capítulo 8. No pasa nada. Por fin a mis niñas... Voy a poder comentarlas de Cinderella. Por fin. Madre mía, me ha costado tanto. Pero como decía, también. Que estoy viendo también. Puse a ver Oresura. O sea, ayer dije, bueno, voy a dejar de... O sea, no quiero ver más que Kiyu. Digo, voy a tomar un descanso. Y digo, tengo ganas de anime. O sea, de un anime largo. Digo, ¿qué me veo? Me veo... Me termina de ver Virtual Sun, que me queda en el capítulo 7. O 8, no recuerdo en cuál voy. O me veo un anime de amor. De romance. Me cogí Oresura. Estuve buscando el romance. Y dije, Oresura, ¿por qué? Porque lo tengo quemadísimo desde hace meses en YouTube. En YouTube me salía todo el rato. Mejores momentos. Primera parte, mejores momentos. Piso de uno, mejores partes. Pan, 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 pan. Romances. Víos de un minuto me salían también de esto. Pum, me explotó la mente. Y yo dije, wow. Wow. Es que lo tenía quemadísimo y dije, me lo veo. Y es que lo jodido es que me empecé a las 11. No. A las 10 de la noche empecé. No. No eran 10. Eran 10 y media. O casi las 11. Llevan a ser ya. Me quedé en el capítulo. 4 o 5. Puede ser hasta las que terminé a las 12 y media. O casi a la 1. Madre mía. No, a las 12 y media. Porque después no terminé el Climax Season. Deep Plum Climax Season. Ojalá. Este. Había de prueba de Kikiju. De Cinderella Girls. Así que. Me faltaban 4 capítulos. Pues nada. Que en fin. Me he despertado esta mañana a las 8. Y a las 9. Creo que he empezado a grabar. No sé qué hora he empezado a grabar. 9 y 50. No lo sé. Se da el siguiente. En el video anterior se lo ha visto. Pero. Me quedé en el capítulo de la 8. Y digo. Joder. Ni con Virtual Sun. O sea. En menos de 12 horas. Y eso que he dormido. Y no he visto anime. En menos de 12 horas. Me he visto. Casi 8 capítulos. 7 capítulos. 7 capítulos de Oresura. Y en plan de. Joder. Ni con Virtual Sun. Y que a este paso. Ya se supera Virtual Sun. Porque ya voy por 8 Oresura. Y Virtual Sun voy por el 7. Así que. Ya me diréis vosotros. Cómo os ha compensado. Pero. May mía. May mía. May mía. Y me faltan 5 todavía. De Virtual Sun. Así que. Pero me quedé en el capítulo de Oresura. Es que tenía ganas de romance. Pero. Tiempo atrás. Tiempo atrás. Tenía ganas de romance. Fuera coñas. Guau. En fin. Es que estoy. Flipando. En fin. Me voy a montar el avance. Coño. Me callé. Y empezamos el avance. Eh. Vale. El capítulo número 8. Se va a llamar. Selección. Bueno. Que lo acabo de ver. Y es selección. A ver cuando me equivocaré. Como siempre. Bueno. Takuya se une. Para unirse con el fin. De ponerse en contacto con la organización. Es posible ponerse al día. En la pantalla negra de Taiyo. Vale. El capítulo número 7. Se centra. Se centró en. Los remordimientos que tuvo Takuya. Porque parece ser que. El trabajo. En la guardería esta. Bueno. En la escuela esta del sol. No sé cómo se llamaba. A la misma. No recuerdo cómo se llamaba. En fin. Como recordáis. Esta parece ser que era. Eh. Un ayudante. Como era. La sirvienta mamá. O algo. No sé cómo lo dijeron. No lo llamaban. Bueno. Que. Fue un poco triste. A decir la verdad. Un poco triste. Como Yui. Se arrepintió. Y por qué no. Y por qué conocemos. Claro. Y también nos explica también. La chica. La otra. La pelirroja. Nos explica por qué. Por qué. La importancia a los contratos. Qué pasó. Y esas cosas. Que por qué dejó el cuerpo. Y todo así. Bueno. Madre mía. O sea. Fue. Increíblemente. O sea. Parece ser que el directo. Estaba compinchado con los malos también. Y hizo que Takuya dejase investigar. Y en fin. Un huevo de cosas que sucedieron. Después intentó arreglar esas cosas que le pasó a él. O sea. Intentando arrepentirse. Encontrar un documento de importancia. Que significa que los malos colaboraron con la guardería. Un huevo de cosas. Había un huevo de cosas. Muy bien. Decíamos que ahora el jefe de policía es malo. El soba. Es que está empezando a mover los dedos. Empezó a mover los dedos. Y es que no me gusta. Y es que mirad la portada. Mirad la portada. Porque la portada. En serio. Me estás dejando en ridículo. Me estás dejando en ridículo. Acabo de ver hace un rato. Que la pantalla. Bueno. La semana pasada. La pantalla había cambiado. Me estás trolleando. No me trollees. Lo vais a ver ahora. Pero será ese hijo de... Me está trolleando el cabrón. La imagen había cambiado. Antes salía. Ahí está. Que sale Soma. Han cambiado también la imagen. Que sale Soma. Sale Soma con los malos. Confuta va a 2.0. Esto es lo malo. O sea. Está como... Es que me veo. Me veo. Que aunque la hayan medio perdonado así. Este Soma. Va a traicionar. Va a traicionar. Y va a decir. Oye. Que están aquí. Vamos. A por ellas. Y va a ser... Un hijo de puta. Bueno. Como recordáis. También estaba Takuya con el detective. ¿No? Y lo que dice la guardería. Que van. Se ha creado otro... Tamashita. O qué se llamaba. En fin. Básicamente. Que... Que la arregla todo. Salen de ahí. El acompañante del detective. Que estaba... Parece ser que tenían una hora. O algo así. Para explorar. Lost. Creo que estaban en Lost. No sé. Bueno. Para encontrar a la compañera. Y como si fuera un alta machita. O es este. Pues no. No puedo contactar con él. No lo detectiven. En fin. Yo no sé qué pasará. Que también tienen que investigar esa cosa. ¿Y qué más? ¿Qué más? Se me olvida algo. Así. Claro. Los contratos da a entender. De que al cancelar su misión. Y él no seguir investigando. Pues ya vimos lo que pasó. Así que por los contratos. Creo que se da a entender. De que Takuya. No va a... O sea. Quiere completarlo todo. Como si fuera un videojuego al 100%. Hasta que no termines. Es como... Sí. Un contrato. Básicamente. Quieres cumplirlo todo al 100%. Aunque te lo nieguen y todo. Tú vas a cumplir. 100%. ¿Y qué más? A ver si me acuerdo qué más. No me acuerdo. No me acuerdo de qué más había. Ah, sí. Vemos que la guardería. O la escuela. Como sea. Hago en tres espilas. Para explotar los poderes. Los estos. A los niños. Y cuando pensaban que estaban bien. O sea. Uno que estaba. Eficientemente bien. Se los llevaban a un lado. Lo experimentaban con él. Como vimos con Suasa. Y con el otro pavo. Pues con el hermano Suasa. Pues igual. Lo mismo. Y aquí. O sea. Le pasa lo mismo. Y... ¿Qué más? Ah, sí. Y cuando encontraron los documentos que dije. Eso es de importancia. De compras. De compras. Y otras cosas. Y otras cosas. Económicos. Pues básicamente. Tenían que decir. Que uno. Tenían que ir a la prensa. Y se ofrece al hermano Suasa. Para hacerlo. Que se la puede jugar. Y todo eso. Pero que puede salir bien. En fin. Que ese ya lo veremos. La semana que viene. ¡El sueño! ¡Dios! ¡Qué sueño! ¡Virgen Santa! He estado viendo una especie. No sé si el mago es un idol. No lo sé. Y nunca me acuerdo los nombres. Vale. Vamos a ver. El blanco. El peliverde. La peliverde. Y el doctor. Vale. Eiji. Eiji. ¿En serio? ¿Le llamas igual? Vale. Eiji. Taijo. Y Suki. Y Suki. Eiji. Aquí estamos viendo a Eiji-kun. Bueno. Estamos viendo al científico. Que básicamente. Claro. O sea. Tienen que buscar. O sea. Tienen que hacer algo. Porque ya. Que ya. El sitio. Yo veo que el sitio no va a durar mucho más. Que van a encontrarlo ya estos cabrones. Pero en fin. Aquí estamos viendo a Suki. Que parece que sigue experimentando. Y. Pues nada. Y estamos viendo al pavo ese. Al otro. Que salga. Que salga. Que salga. Que salga. Que salga de guerra. Bueno. Que está el pavo ese. Que también. Tiene una tienda. Parece que es el más fuerte. Que estamos viendo por ahora. Me está cortando. Ah. Sí. Verdad. Creo que. Dijeron. Que tenían que. Hacer una cosa. Antes de ir de nuevo. A Delos. Estamos viendo aquí. A Takuya con Yuki. De nuevo. En nuestro scooter moto. Y nada. Se ve un poco. Preocupada. Yuki. Puede ser. Aquí vemos aquí. A Yuki llorando. No sé qué habrá pasado. Pero se la ve a Yuki. Llorando. Llorando. A mares. Mientras cae la lluvia. Uf. Pinta a que os haya algo mal. Y se va a liar. Parda o no. Lo siguiente. Bueno. En fin. Vamos a ver avance. Ale. Disfrutad. Anda pues tenía razón en la elección del siguiente capítulo. No me había olvidado bien. Me había acordado bien. Eh bueno. En fin. Vamos a ver. Vale. Vale. Aquí estamos viendo a Soma que sigue dormido también en la casa. No va a ser poder abusado. Aquí estamos viendo a otro pavo ese. No sé quién será. Parece un mago. Aquí estamos viendo a Yuki, a Takuya y al amigo. Van muy formales. No sé dónde estarán. No sé dónde estarán. Parece que ha habido entrevistas o algo así. O sea. Alguien famoso o algo así. Se están infiltrando como doctores. No tengo ni idea. Pero bueno. Aquí estamos infiltrando. Aquí estamos viendo al pavo este. El maloso. Ojo. La explosión. Hostia. Pues recuerda. Me he recordado a Soma. Me he recordado al color y al poder de Soma. Hostia. Mira. Ya está. ¿Qué vamos aquí llorando? Yuki de nuevo está llorando aquí. No sabemos por qué está llorando. Es un capítulo. Elección. Elección. Pues no sabré qué decir la verdad. O sea. O sea. Yo creo que el Soma. Seguro que el Soma despierta. Se va a liar parda. Que por cierto. Hay dos nuevos. Hay un nuevo juego que ha sacado. Real. Jane. Creo que era. De Soma. Sotoshi. Bueno. Han sacado un trailer. Lo sacaron en mayo del año pasado. Pero. Me gustaría. No sé si han sacado ya el juego o no. Pero. Pintará bastante bien. Por lo que he visto. Bueno. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. ¿Ale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!